Se viene partida de roedores y lo vamos a explicar acá en vivo en el canal de Pitufo. Me falta alguien más. Ahí está, se sumó uno y empezó la partida, amigo. Va a empezar la partida, bueno, roedores. Es un filler de 3 a 6 jugadores donde vamos a hacer obviamente roedores, como dice el título del juego. Donde va a haber castores, ardillas, hamsters, marmotas y mapache. Bien, todo va a empezar con más cartas y vamos a tener ya como un leve seteo de las semillas que vamos a tener, que van a ser 5 también, ¿OK? Que lo que vamos a hacer es, digamos, el objetivo del juego es conseguir 5 semillas de cualquiera de las que vos elijas, ¿Bien? Y las acciones que vamos a comenzar van a ser, en este primer paso, elegir 2 cartas de las 5 que tenemos. Yo voy a elegir el castor, que ahora explico qué es lo que hace el castor. El castor, si no hay otro castor en la mesa, te permite sacar 3 cartas de semillas, bien del mazo. Pero si hay otro castor, otro jugador lo tiene, sí o sí lo tiene que descartar y, bueno, no ganaría ninguno de los 2 y el que ganaría sería el que no eligió el castor. Yo voy a elegir el castor, vamos a ponerlo y ahí me voy a dar cuenta si alguien eligió. Ahí vieron, eligieron castor, así que va a ganar una semilla Shetzali, ¿OK? Y le tocaría al otro jugador. Bueno, creo que el juego dura 15 minutos. El juego físico acá me imagino que puede ser lo mismo, un poquito menos, de acuerdo a la dificultad que le pongamos. Bueno, bien, ok, bien, ahí van jugando. Bien, ¿qué es lo que hace el mapache? Es robar una de las cartas de semillas de la colección de otro jugador. Salvo que tenga de Hamster, digamos, no te pueden robar. Yo lo voy a jugar, ah, yo tengo que permitir el robo, bien, este me está robando a mí, ¿OK? Yo como no tengo Hamster elegido, tengo que permitir el robo. Me van a robar, bien. ¡Ey, Dino ya tiene 4 nueces! No puede, bueno, le voy a robar. No puede porque gana la próxima, si no. Ahí está, le tengo que robar. Bien. A ver qué va a hacer. Bien. Y ahí, cuando todos terminan de jugar sus cartas, empieza la otra ronda, que volvemos a tratar de elegir otras cartas. Yo voy a elegir... El Castor me gusta porque te da 3 cartas, ¿viste? Está bueno. Y puede armar combo. En este caso, por ejemplo, la marmota repite el efecto de la carta que elegiste, salvo la del Castor, porque si no sería un combo súper poderoso. Voy a robar una carta a otro jugador, a ver. Castor, yo tengo Castor. Listo. Bien. Se está ganando semillas gratis acá, Jet Sally. La verdad que es un lindo juego. Rapidito de sacar a mesa y de llevar adelante. Fácil. Yo tengo que permitir el robo, me están choreando. De todos lados me están robando, lo que no puede ser. Bueno, me voy a agarrar otra cosa, entonces. Voy a agarrar el Jet Sally. Que son los... Uy, no le pude robar. No te puedo creer. Los cacahuates, no le pude robar. Ok. A ver. Bien. Juego la ardilla. Saco una carta de semillas de arriba. Yo tendría que elegir otra vez y elegir este. No, no puede ser. No puedo ser tan tonto. ¿A quién le toca? Acá hay que tener en cuenta. Porque Jet Sally, que es este, está a punto de ganar. Entonces voy a tratar esta, que no me roben. Y... El castor. Listo. Vos elegís las dos cartas, digamos. No importa el orden, porque después las jugás como vos quieras o como vayan sucediendo las cosas. Bien. Ahí van a robar. Le van a robar a Drinow. Un par de nueces, salvo que loqué el efecto de esa carta. La habilidad. No. Robó. Uy, está a punto de ganar. Bueno, yo voy a robar. Voy a jugar el castor, a ver si... Ay, no te puedo creer. Siempre los mismos, nosotros. Jet Sally nunca elegí el castor. Bien, a ver si puede robar. Acá mi amigo... Yo tengo muy poquitas semillas. Es muy mala mi partida hasta ahora. Los otros tienen muchas semillas. Bien. Yo tendría que robar... Ah. Voy a jugar esta, pero no hace nada, porque ese solamente bloquea. Perdi una carta. La verdad que esta partida es malísima mía. Bien. Voy a jugar esta y voy a jugar esta. Creo que es el mejor combo ese que está bueno. Que podés robar tres hasta cuatro si se llega a dar todo. Vamos. Castor. No hay castor. Vamos. No hay castor. Robé tres semillas. A ver qué me salieron. Bien. Bastante bien. Vamos, vamos. El castor está copado. Es groso el castor. Está bueno porque la pelea se está dando entre ellos dos, en este caso. Entre Drinow y Jet Sally. Entre ellos están sacando quizás... Puedo hacer algo. A río revuelto. Como dice el dicho. Así que voy a ver si puedo... Robar algo más copado. A ver. Tengo dos de aquel. Dos de aquel. Y a robar a Jet Sally. A ver si puedo robarle ese. A río revuelto. Ganancia de pescadores, amigo. Me puse a tiro. Ojo. Estoy a tres. Pero empieza a Jet Sally. Ah, no. Tiene que robar Jet Sally. Una. Ahí está. Está complicado esto. Lo que yo voy a hacer es... Uy. En Pissima empieza primero. Voy a intentar que no me roben. Y Castor. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Él tendría que robar a alguien. Y los dos justos tenemos. Yo jugué bastante bien. Porque jugué el hamster que... Permite que no me roben. Pero si este no jugó hamster. No. Claro. Ahí miren. Uso. Le bloqueé. Porque si no ganaba. Llegaba a cinco. Llegaba a cinco y estaba re complicado. A ver ahí. Este robó. Yo voy a jugar. Vamos, Marmota. Vamos, vamos, vamos que la ganamos. No hay nadie. Ay. Tiene la carta. No te puedo creer. Ganó. ¿Por qué me ganó? No entendí nada. No entendí nada. No entendí nada. Nos ganó Dreenow. Salí último. Quieto. Con tres. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver. Hacer un análisis del final. A ver, a ver, a ver. Vamos a repetir la última partida. Vamos a ver. Vamos a repetir. Lamentablemente voy a tener que rechazar la invitación. Porque estoy muy apurado con los tiempos. Me invitaron a jugar nuevamente. Pero necesitaba, bueno, ver. Evidentemente no voy a poder ver lo que es la situación final. Pero, bueno, la verdad que es un juego muy rápido. Como le dije, 3 a 6 jugadores que todavía no llegó a Argentina el juego acá. Pero es muy divertido. Y mientras más jugadores haya, obviamente se hace más ida y vuelta. Tiene mucha interacción entre jugadores. Y es, como le dije, fácil de sacar a la mesa. Así que un juego muy divertido que lo pueden probar. Y que espero pronto pueda estar por estos lares. Bien. Amigos, nos vemos en otra transmisión. La verdad que esta fue cortita. Pero no dejó de ser importante. Porque aprendimos a jugar a roedores.